Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López. Les voy a hablar sobre algunas frases de Anatomía del Miedo de Marina. Voy a realizar un comentario sobre Anatomía del Miedo de José Antonio Marina. Como se sabe, Marina es un filósofo muy conocido en España y también conocido a nivel internacional y autor de gran cantidad de obras filosóficas y pedagógicas y también ha impulsado proyectos educativos importantes como, por ejemplo, Universidad para Padres y otros y entre sus obras podemos nombrar algunas, por ejemplo, El ojo y Refutación del Ingenio, Teoría de la Inteligencia Creadora, Ética para Náufragos, etc. Una de las primeras frases que aparece en su libro, Anatomía del Miedo, y que a mí me ha parecido especialmente interesante, es la siguiente. El perspicaz Hobbes escribió una frase terrible que podríamos repetir todos. El día que yo nací, mi madre parió dos gemelos, yo y mi miedo. En efecto, Hobbes, que es un pensador de la época absolutista del siglo XVII, era consciente de que el hombre es un lobo para el hombre. La naturaleza malvada humana está presente y por eso también tuvo que surgir el Estado para controlar esos instintos malévolos o malvados de parte de los seres humanos o de la naturaleza humana, podríamos decir. En este sentido, se comprende que para Marina hay que superar el miedo, aunque se pueda convivir con él, y ser valientes para lograr nuestros propósitos y para tener una mejor vida, una vida que se acerque más a la perfección, diríamos, al logro de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras esperanzas, de nuestros proyectos, y también para que impulse nuestra creatividad de mejor manera. En este sentido, también dice Marina que ser bueno, se preguntaba el conmovedor Nietzsche, tan frágil, tan acosado, y respondía, ser valiente es bueno. En efecto, el propio Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900, fue un pensador ateo, uno de los creadores del vitalismo filosófico, y en su moral de los señores insistía en estos valores de la valentía, de la fortaleza, de la fuerza, de la energía, de los seres superiores, el superhombre, y, en cambio, hablaba de la moral de los débiles, que era la propia, según él, de los cristianos, que se conformaban con la otra vida, con el cielo, con el paraíso, que para Nietzsche no existe porque Dios ha muerto. Por lo tanto, según Nietzsche, lo mejor es ser valiente en esta vida porque solo existe esta vida, no existe otra más. Y, incluso, se podría añadir que desde la perspectiva cristiana, también sería bueno ser valiente en esta vida, aunque después hubiera otra existencia mejor. También se puede afirmar que la valentía se mueve, dice Marina, pues en el campo de la inteligencia creadora, que aspira a superar nuestra naturaleza animal, a bailar sobre nuestros propios hombros, como decía Nietzsche. Efectivamente, los animales también sienten miedo, como los seres humanos, y temor ante circunstancias, sucesos, cosas que les pasan, dolores, etc., sufrimientos, pero diríamos que no tienen un concepto de valentía, como tiene el ser humano de valor, de valentía, no lo tienen. Pueden demostrar coraje en determinadas acciones los propios animales, pero no tienen un concepto de valentía como tienen los seres humanos. Y esto nos distingue de los animales irracionales, con todo el respeto para los animales, por supuesto. Además, sigue indicando otros aspectos, Marina en su libro, como por ejemplo, dice que el afán por las cosas grandes, este impulso ascendente, resulta demasiado atractivo para dejarlo fuera de la valentía o de la fortaleza. Cuando somos valientes y somos fuertes, aspiramos a cosas grandes, no a cosas minúsculas. Y además, también yo creo que habría que decir que aquí, el efecto acumulativo de muchas cosas pequeñas, o de muchos pasos pequeños, da lugar a cosas grandes o muy grandes. Y esto, pues a veces, no se valora lo suficiente o no se tiene en consideración de una manera adecuada. Además, hubo un filósofo estoico, un gran lógico estoico, que era Crisipo, que fue un influyente filósofo estoico y que indica cuatro componentes del valor, y que lo señala el propio Marina, que son perseverancia, confianza, firmeza, energía y magnanimidad. A mi juicio, los más importantes son la perseverancia y la firmeza. Con estas dos cualidades de carácter y del valor, se consiguen grandísimas cosas en la vida. También podríamos hablar de la tenacidad. En cuanto a la valentía, para Marina, es el acto de emprender cosas altas, acompañado del tesón para perseguirlas y acabarlas. Hemos entrado claramente, dice Marina, en el reino de la actividad creadora. Efectivamente, Marina insiste en que no hay que desanimarse en las actividades que emprendamos, si son las que queremos realmente, y está claro que los proyectos se pueden modificar, cambiar, reordenar, reconsiderar, etc., pero siempre partiendo del tesón, de la energía, de la fuerza, de la persistencia, de la resistencia ante los obstáculos y la superación de los mismos. Porque, para Marina, la perfección es algo a lo que debe aspirar cualquier persona, ya que dice, si la valentía es la perfección del ser humano, solo el hombre perfecto puede ser valiente, o por lo menos el hombre que aspira a la perfección, se podría decir. Y, en relación al miedo, diríamos que Marina hace dos distinciones en su libro, muy precisas y con las que estoy plenamente de acuerdo, ya que dice, al hablar del miedo, la psicología se interesa por la salud, la ética por la grandeza, lo que no quiere decir que la grandeza que busca la ética no sea algo sano, simplemente la psicología intenta dar explicaciones argumentadas, razonadas y también por observación de estos procesos del miedo, de los temores, de las fobias, etc. Y, en cambio, la ética ya diríamos que se interesa fundamentalmente por la grandeza, porque las personas lleven a cabo sus proyectos, sus aspiraciones, etc. Porque eso es lo primordial. Y aquí se podría hacer una comparación con la filosofía aristotélica, la teoría de la potencia y el acto, se podría afirmar que la valentía es la libertad en acto, tal como dice Marina. En efecto, tenemos muchas posibilidades en potencia los seres humanos siguiendo los planteamientos aristotéricos, pero esas posibilidades tienen que concretarse en actos terminados, acabados, de tal manera que a base de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia, se consiga que esos proyectos culminen. Además, también insiste Marina en que donde haya un acto de libertad hay un acto de valentía. Efectivamente, frente al conformismo, frente a una vida mediocre, pues parece que lo más acertado, según Marina, y yo también comparto este planteamiento, hay que aspirar a cosas grandes, a cosas nuevas, a cosas que diríamos que sean la manifestación de una acción creativa, de una acción también con un impulso determinado. Y en este sentido, por eso él dice, Marina, que la libertad es liberación de lo que nos esclaviza, es decir, de lo que nos impide realizar nuestro proyecto que es una alta y ardua empresa. Por lo tanto, permite realizar proyectos y proyectos que pueden ser pues libros, artículos, vídeos, audios, lo que sea, contenidos que se producen, contenidos culturales, por ejemplo, u otro tipo de proyectos o de empresas, las que sean, y eso, llevarlo a cabo con energía, con firmeza, con determinación y también con una cierta satisfacción y alegría. También dice el propio Marina en su libro desde el fondo de la cueva filosófica se oye el eco de Platón que dice el valor es el puente que une la razón con el deseo. En efecto, los deseos pues algunos son realizables o una parte de ellos son realizables probablemente, otros pueden ser demasiado fantásticos y realizables aparentemente, pero habría que analizar esos deseos a ver si los son realizables o no lo son por medio de la razón, por supuesto. La valentía, por tanto, para Marina es un acto ético y no un simple mecanismo psicológico y también él tiene en cuenta que pertenece el miedo al campo de la personalidad pero tiene que ser superado por la valentía, por la fuerza, por la firmeza, por la energía y sobre todo por la perseverancia. No extraña, por tanto, que diga Marina también que la creación artística no es la actualización de unos poderes miríficos, diríamos milagrosos, maravillosos, sino la utilización de los poderes normales para realizar un proyecto creador, o sea, milagroso, maravilloso, como lo queramos definir. Y no cabe duda de que, como también dice Marina, la libertad no es la entrada en acción de una facultad prodigiosa, sino la utilización de los mecanismos deterministas para realizar un proyecto prodigioso, la liberación. Y, por supuesto, para Marina la valentía no separa de los animales. Los animales no saben que son valientes cuando podríamos pensar que lo son. Actúan por instinto, actúan con unos planteamientos instintivos, fundamentalmente, con una cierta inteligencia instintiva, pero no son conscientes de lo que es la valentía, ni tampoco son conscientes de lo que es el temor o el miedo, aunque el temor o el miedo lo puedan manifestar los animales en determinadas situaciones. En definitiva, diríamos que el libro Anatomía del miedo de Marina es como una afirmación muy potente del gran valor de la libertad y del gran valor de la valentía para desarrollar una vida lo más plena posible, lo más profunda posible y una vida que nos lleve a alcanzar grandes cosas y sobre todo a desarrollarnos como personas de la manera máxima que podemos. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!